...son de finales del siglo XVII, representan a los doce apóstoles y a los judíos en el centro y son de la escuela de José de Galilea en España, pintados por los discípulos, recopiados por los originales. Los gestos son también de Marcelo Contreras, que es el pintor de las bodas de todas estas asadas y es uno de los principales decoradores. En el panel central se representa la formación de la Virgen, la formación de Nuestra Señora, de Los Santos, que es la titular de Los Santos. En los fondos son dos visiones, dos apariciones que tuvo San Francisco de los Díazos. La imagen de San Francisco, que preside la sacristía, es una copia del monje de la que existe en la Catedral de Torello. El original de San Francisco es de madera, de sobrar el centro de la Catedral de Torello.